Entonces estaba viendo yo al Guatija Sale de que si me sacaron, me expulsaron de ese partido chusco, corrupto, de arena, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo ese, como un video chusco que hizo ese pelón, cabeza de rolón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa La Voz del Pueblo. Bueno, hoy como invitados nos hemos traído a Beto Puma. A mí me vale ver acá. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal mi querido pueblo? Esto lo tengo que ver. Aquí estamos en otra bonita entrevista, gracias. Pues aquí estoy para contestarte pues tus preguntas, ¿verdad? Que también nuestro querido pueblo quiere saber. ¡Mi verga güey! ¿Verdad? Así que aquí estamos, a la orden. Don Beto Puma, ¿es verdad que lo han expulsado del partido arena? Sí, fíjate que yo me di cuenta, mejor dicho, que vi un comunicado de Chusco, que ha publicado el partido corrupto de arena. Entonces estaba viendo yo a Beto Puma, de que sí, me sacaron, me expulsaron de ese partido Chusco, corrupto, de arena. ¿Verdad? Entonces yo estaba viendo ese, es como un video Chusco que hizo ese pelón, cabeza de rolón. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ahí estaba diciendo de que sí, que me habían expulsado ya del partido arena. Por eso, el COENA que lidero como presidente será implacable en la estricta aplicación de las disposiciones estatutarias que rigen los derechos, deberes y obligaciones de nuestros afiliados y dirigentes. Entonces, estamos decididos a dejar atrás la tolerancia de la corrupción, la deslealtad y la traición, así como el uso del partido como instrumento para satisfacer intereses y vanidades personales, en vez de trabajar como partido por los intereses y el bienestar de todos los salvadoreños. Dicho eso, me permito informarles a los afiliados del partido y a la ciudadanía en general, que hemos dispuesto a notificarle y solicitarle al tribunal de primera instancia, con base a lo establecido en los estatutos lo siguiente. 1. Abrir un proceso de expulsión del partido al ex candidato a la presidencia de la república, Joel Sánchez. ¡Eres una basura! Por sus reiteradas, infundadas y públicas manifestaciones en perjuicio de la imagen del partido. No digas mamadas, Mary Jane. 2. Expulsar de manera inmediata del partido a todos los miembros afiliados que hayan ejercido cargos públicos o de elección popular, condenados mediante sentencia firme por los tribunales de justicia por delitos de corrupción o de otra índole. No cabe duda que es un estúpido. Y 3. Tramitar la suspensión de sus cargos e inhabilitar del derecho a ser electos en cargos internos o de elección popular a todos los miembros afiliados mientras tengan procesos legales abiertos. ¡Cerdo! Coena y los organismos disciplinarios del partido seguirán vigilantes. El Salvador y los afiliados de nuestro partido quedan notificados y advertidos de nuestra determinación a ejercer la política con cero tolerancia en materia ética y disciplinaria. ¡Qué paloma! O sea que ya no va a tener esta oportunidad para ingresar otra vez para candidato a la presidencia. No, ya no. Ya la verdad que ya no. Pero igual no me interesa ya participar, digamos, en un futuro con una presidencia. El Salvador ya no me interesa saber nada. No me gustaría participar, mejor dicho, en dicho partido corrupto. ¡Basura! ¿Qué es? Porque la verdad que estando ahí, pues vos sabés que yo me di cuenta de muchas cosas. La verdad que yo ya sabía, ¿verdad? Que el partido de arena es corrupto y es una cueva de mañosos, de ladrones, de ratas, ¿verdad? Pero igual yo estaba entusiasmado de querer ser, pues, presidente. Vos sabés que gobernar a mi lindo El Salvador, ¿verdad? O sea, don Betocuma, que usted es corrupto también porque usted estaba en ese partido y sabía que ellos eran corruptos. ¡Oh! Eso tuvo que doler. Eh, pues fíjate que la verdad que tal vez puede pensar así la gente. Pero no, la verdad que yo soy, este... Yo soy como más, este... Más alejado de los corruptos. ¡Uy, sí, claro! Eh, sí, yo sabía que era corrupto y sí, cualquiera me puede decir que soy corrupto yo también, ¿verdad? Pero, pues sí, por andar ahí buscando huesos, querer una presidencia, pues, con ese partido chupo, basura. Pero usted sabía que ese partido tenía sus manitas también y cómo hueviar para embolsarse el dinerito. Sí, la verdad que sí, tenés toda la razón, pues, y yo sé que quizás el pueblo todo eso lo sabía. Todo eso lo sabía. Entonces, este... Sí fue parte de... Culpa mía por haber seguido ahí de chute, pues, de querer ser presidente del Salvador por ese partido basura del que es arena, ¿verdad? Sí, la verdad que yo... Ese fue mi error, la verdad. Eh... Pero bien, ya estamos aquí, pues, pero... Ya que me di cuenta, pues, que... Que el botija Sade ya me expulsó de ese partido basura, pues, está bien, no hay ningún problema, digo yo. Incluso mejor para mí, porque... Ya me desvinculo de esos... De esos corruptos, yo. Ya me hago un lado mejor, pues, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y aquí a mi pueblo querido también, pues, si un día yo busco una... Una posible reelección, ¿verdad? O mejor dicho, una... Una posible candidatura al futuro. ¡Ay no, ya no, ya no! En las próximas elecciones, 20-29, pues, esperando de que... De que me apoyen, pues, independientemente en el partido que esté, ¿verdad? Entonces, así, pues, esto es lo que yo te puedo decir, pues, ¿verdad? Y a mi gente linda. Mira, don Beto, y usted no ha tomado la decisión de unirse con otro partido. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Eh, la verdad que, fíjate que no, todavía no me lo han propuesto. Pero, sí, sería bueno, este, como... Como analizar, tal vez, alguna propuesta, ¿verdad? Que me hagan de... Tal vez de que... Eh, yo sea como un candidato de... De X partido, ¿verdad? Sería bueno, pues, todos esperar que me hagan, tal vez, algún tipo de propuesta, ¿verdad? Pero, entonces, yo me presto a eso también, porque... Yo quiero... Me han quedado ganas todavía de servirle a... A mi lindo pueblo, a mi querido El Salvador. Puta, qué ofertón. O sea, que no se le quitan esas ganas de huevear, don Beto. Eh, no, no me ayudas eso, porque la verdad que... Pues, a ver, que yo soy empresario, yo soy millonario en Estados Unidos, no necesito huevear, pues, ¿entendés? Eso es lo que dicen ustedes. No, pero yo, yo soy distinto, pues, yo soy distinto. Acordate de que... De que soy alguien que... Que quiere lo mejor para El Salvador, pues. Uy, sí, claro. ¿Verdad? No, no, no está en mi mente, ni en mi corazón, este... Eh, quitarle un cinco partido por la mitad al Salvador, al pueblo, al Estado, ¿verdad? Así es que, así estamos, pues, este... Confiando, pues, en Dios y, primero, primeramente Dios que... Que también, este... La gente me apoya en una futura, eh, candidatura presidencial, ¿verdad? ¡Mi verga, güey! O ya sea para diputado o algo, ¿verdad? Lo importante, don Beto Fuma, es que usted logre un subecito. Sí, eso es lo importante, es lo que... Es lo que ando buscando yo, pues, no por el dinero ni por huevear nada, ¿verdad? Sino que por servirle a mi linda gente. Esa es la verdad. Y la única, ¿verdad? Una eternidad más tarde... Y ahora, ¿qué opina de ese partido que lo han expulsado? ¿Qué opina de toda esa gente de ese partido? Eh, mira, la verdad es que... Yo opino que ese partido es una basura. Es una basura, una bisbasura, es... Como te dije, como te dije, Valle. Hace un momento yo, este, me di cuenta, pues, la verdad que ya... Que ya estaba, pues, ahí involucrado con ese partido chupo. Eh, me di cuenta de tantas cosas, pues, imagínate que... Ya por último, casi me di cuenta de que solo querían desvalijarme, pues. Donde es el, este, enfermo mental del, del, del... Eh, viejito Cacarica, el Ronald Milmaña, este... También el Fortín Patraña, todo eso. El pipianazo de allá, Álvaro Méndez, también. Me quería desvalijar a mí, pero yo no me dejé, la verdad. Eh, por eso el pipianazo de Álvaro Méndez me quería, eh... Bueno, estaba encachimbado una vez conmigo, porque yo no le quise soltar nada. Entonces, Emaje es un gran mañoso, también Emaje sueña con millones de generos en su bolsa. Pero nunca lo va a lograr, porque esto, como enfermo mental, y aparte de que es todo indio, no sabe nada, ni de estudio, sabe Emaje. ¡Au! Así es que, eh, como te seguía diciendo, pues, yo pienso ahora que, que Arena es una basura, es un partido de corruptos. Y toda tu gente, además, ese... Es Botija Sade, que hoy está contento que le cayó la... Vergo de Feria de la deuda política, y todo eso, pues. Eh, ahí está, pues, aquella diputada también que ya no lo quiere ahí, pues, a Botija Sade como presidente de Arena. entonces ahí se andan dando riata pero es por lo mismo porque andan con hambre del dinero entonces vuelvo y te repito yo no quiero saber nada del partido basura porque es un partido mañoso imagínate que dicen que se han renovado y todo y eso es mentira la verdad que siguen siendo los mismos corruptos de siempre los mismos que hacen chanchullo internamente en el partido entonces yo no quiero saber nada ya de arena la verdad es partido rata y todo basura que no sirve para nada pues lo quieren hueviar así es que yo me desligo de ese partido ya no quiero saber nada de arena de todos los viejos manploro no quiero saber nada de ellos así que así estamos está bueno don Beto Puma que se desligue de ese partido corrupto si la verdad que si pues como te digo no me convenía que un principio estar ahí con con ese partido basura pues la verdad que quizás yo la regué pues quizás bien hubiera ido con otro partido la verdad quizás con otro partido yo hubiera ganado la presidencia uy si claro pero si como arena tiene su pasado oscuro y lo sigue teniendo porque esa mancha no se la va a quitar nunca por eso el pueblo ya no lo ya no me ni a mí me eligió por ser simplemente del partido basura ese de arena entonces pero aquí estamos pues en un futuro pues vamos a ver a qué partido me hacen la propuesta de si quieren que yo los apoye verdad así que así estamos pues no hombre don Beto Puma esto usted si es pasmado como cree que la gente lo va a apoyar si ya queda hasta manchado usted como corrupto por andar apoyando ese partido bueno la verdad que si tenés razón si no lo había pensado pero tal vez este tal vez en otro más adelante tal vez este la gente empieza a quererme como acuérdate que ya entonces me van a asesorar este personas profesionales no como estos enfermos mentales de que me asesoraban los más de Ronald Milmañas y Fortín Patrañas todos esos viejos enfermos mentales pero la verdad que tengo esa fe de que tal vez en un futuro pues la gente confíe en mí la verdad para así pues un día yo pueda ser su presidente verdad sentarme en Asia Presidencial como un día te lo dije en una entrevista que chistoso cocodito es mi sueño pues la verdad es mi sueño pues y tal vez ahí algo para Miguelito pero no la verdad que trabajar para el pueblo nada más y así pero si no quiero saber nada de partido basura de arena la verdad y doy gracias a Dios incluso de que me expulsaron de esa babosada que no sirve para nada y nadie los quiere ya la verdad nadie los quiere aplauso por favor dos mil años más tarde bueno don Beto Puma muchas gracias por habernos acompañado en este lindo programa La Voz del Pueblo y claro que sí entonces muchas gracias a mi linda gente también que está pendiente y gracias de nuevo a vos por haberme invitado siempre soy bienvenido en este programa y ahí vamos a andar detrás de usted don Beto Puma claro como pedo ahí vamos a estar pendientes entonces gracias a mi pueblo querido por estarnos apoyando gracias yo sé que algunos pelones también me apoyan y me quieren a mí por andar andado regalando Puma pues en mi campaña verdad Puma y todas esas babosadas locuras que me vinieron a la mente y de estos viejos pasmados también yo sé que a algunos les caí bien con el regalito de la Puma que yo les di verdad pero así estamos ahí estamos entonces ahí nos vemos en un próximo programa en una próxima entrevista así es que mi linda gente Dios me los bendiga pues y espero me sigan apoyando verdad así que bendiciones bendiciones nos vemos hasta la próxima